Cuántas veces cuando estamos enfadados, me dan ganas de raparte en tres brazos y cubrirte durante un beso a beso y decirte, vida mía, que lo siento, pero no nos escuchamos, pues perdemos la razón, amor mío, cuando estamos enfadados. Cuántas veces he querido confesarte, es posible que quizás me invoqué, y pedirte por favor, que callemos de una vez, en el fondo, nos amamos como nadie, y barren cristales rotos, tantos amos, porque sé, porque sufrimos enfadados, de locura, cuantas armas me entropello, concubriendo de basura nuestros sueños, pero no nos escuchamos, pues perdemos la razón, amor mío, cuando estamos enfadados. Cuántas veces cuando estamos enfadados, olvidamos nuestra humana condición, y entre tantas sin razón, puros tempestadores, se resienten, nuestro amor se inquisita en alta, el otoño con sus sombras, si adelantan, amor mío, cuando estamos enfadados, cuando estamos enfadados, de locura, cuantas armas de improperios, que van cubriendo de basura nuestros sueños, que van cubriendo de basura nuestros sueños, pero no nos escuchamos, pues perdemos la razón, amor mío, cuando estamos enfadados, de locura, cuantas armas de improperios, que van cubriendo de basura nuestros sueños, pero no nos escuchamos, pues perdemos la razón, un sonido único, cuando estamos enfadados, de locura. Gracias por ver el video.